EDV TV Producciones presenta En un pequeño pueblito de Venezuela, en medio de vastos paisajes del llano, nace un alma destinada a encantar multitudes con su voz inigualable y su verso altanero, reflejo de la gallardía de quien nace en la inmensidad del llano. Hoy, en nuestro Podcast Personajes, nos adentraremos en la vida y obra del cantante llanero Argenis Salazar, conocido como el coplero agresivo de Venezuela. Hoy, en nuestro canal, 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 y en nuestro canal, 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 En el pueblito de San Miguel de Cunaviche, Estado Apure, el 28 de mayo de 1964, llega a este mundo Argeni Rafael Salazar. Desde temprana edad, el amor por su tierra y la pasión por cantarle al llano se convierte en su razón de ser. Inspirado por grandes copleros de la época como José Alí Nieves, Jesús Alejandro Moreno, José Francisco Montoya, Cristóbal Leobaldo Jiménez, Argenis descubre su vocación en los bailes de su pueblo. Fue en esos bailes donde Argenis comenzó su carrera como cantante. Pronto, su talento y su destreza para el contrapunteo le valieron el reconocimiento en los festivales llaneros. En 1986, obtuvo sus primeros galardones en festivales como Nuevas Estrellas del Llano, Puño de Oro y El Atamaica Dorado. Estos logros impulsaron la grabación de su primer trabajo discográfico en 1987, titulado El Coplero Agresivo y Muñequita Bailadora. Esposa, novia y amante, las tres mujeres que en mi vida se han cruzado. Gracias le doy al creador por ser varón cien por ciento enamorado. Mi linda esposa te comparo con la luna y las estrellas cuando vienen titilando. Con la fragancia de la rosa campesina cuando avecina el frondoso mes de mayo. Mi esposa es algo especial, mejor dicho algo sagrado, hemos vivido tiempos buenos como hemos vivido los malos, por eso juré quererla por el resto de mis años. Me regaló tres pimpollos con fecha en el calendario, que significa el vivir de un hogar digno y honrarlo, por eso juré quererla por el resto de mis años. Con el paso de los años, Argeni Salazar se consolidó como una figura destacada de la música llanera. Ganó prestigiosos festivales como el Florentino de Oro en 1988, donde demostró su voz recia y su habilidad para el contrapunteo. También fue galardonado en la primera edición de La Voz del Alma Llanera en 1989 y obtuvo el codiciado Florentino de Diamante en el 2004, el mayor reconocimiento en la historia de la música llanera. Pero su actuación más excitante la realizó en el Festival Internacional del Corrío Llanero en Puerto Carreño, Colombia, donde participando en varios renglones simultáneamente obtuvo tres primeros lugares, Voz Recia, Contrapunteo y Mejor Letra Inédita y el reconocimiento Lira de Oro como Arrasador, repitiendo esta hazaña en el año 1997 ganando en Voz Recia y Contrapunteo. A lo largo de su carrera ha grabado contrapunteos con renombrados artistas llaneros como Dionisio Garrido, Ramón Blanco, Cristóbal Jiménez, Winston Leal, Nubia González, Ramón Diamon, Antonio Reyes, Jesús Martínez y muchos más. Además, ha compartido su talento con destacados artistas como Urbino Ruiz, Carlos Peraza, José Archila, Alexis Ojeda, Julito González y muchos más. Coleguita Ramón Blanco me han dicho que fue en llanero y vine a hablar con usted ahorita en la mañanita antes de tomar café respecto al trabajo el llano en donde nací me crié y pregunta que le hagas me la debe responder así debe convencerme que es verdad lo que escuché. Como el llano se acabó, paisanito chavapón, te lo sé cómo responde pero de todas maneras usted debe de saber la comida quita el hambre y el agua quita la sed me disculpa Salazar que no me le presenté yo también tenía deseo de quererlo conocer responda si es buen llanero mire que yo muchas veces por pelar un lazo lloré y un caballo con la silla ni nunca se me fue y mucho el toro en el monte que garipiago en la sed en una manga apartando muchos ladrillos colié y toros a todas punta que en el suelo estoconé de recuerdos de mi llano fue mucho el mulo machirro que con mis piernas fregué disparote de un atajo que en la sábana encillé y los dejaba mansitos como pamontamujer en grandes cachilaperas cuantas hojas empaté y chicote de tres pelos que en un botalón tallé llanero fue el agresivo reconocido en mi pueblo por la fama que dejé y por lo que usted está hablando yo creo que lo superé porque yo perdí la cuenta de toros que me cacié tenía una toga lebruna de un ovillo que es mujer un cacho y la pata izquierda también se la reventé a sus 35 años de vida artística argén y salazar se siente pleno y satisfecho por el valioso aporte que ha brindado a la cultura nacional e internacional a sus 59 años de edad goza de buena salud y agradece a dios por las metas y éxitos alcanzados actualmente reside en valencia estado carabobo venezuela argén y salazar el coplero agresivo de venezuela ha dejado una huella imborrable en la música llanera con su voz indomable y sus letras llenas de pasión su vida y obra son un testimonio del amor por la tierra y la tradición llanera te invitamos a unirte a nosotros en este viaje fascinante a través de la vida de este gran cantante y poeta si deseas descubrir más sobre argen y salazar y conocer otros personajes fascinantes no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales únete a nuestra comunidad y déjate inspirar por las historias que tenemos para compartir gracias por acompañarnos en este episodio de personajes nos vemos la próxima semana con más relatos llenos de poesía y motivación hasta pronto cuando yo era jovencito la vida no me importaba cargaba real por bojote y donde quiera que llegaba me di a caña todo el mundo y yo era el que pagaba jamás pasó por mi mente que la juventud se acaba y que tenía un enemigo que siempre me visitaba eran los benditos años que lentamente llegaban cuando yo tenía dinero los amigos me cobraban mujeres por donde quiera me pedían y me adulaban y por cualquiera cosita enseguida las dejaban a veces llegué a pensar que nadie me superaba que tenía Dios por la chiva y que no se me soltaba y él me enseñó que la vida la llevaba equivocada a veces pienso y medito y consulto con mi almohada si yo pudiera comprar a mi juventud mazada pagaría contrata y lloro pa' querer la regresada yo que era un hombre tan guapo que con chico y seis peleaba y agarraba de un estante de un lao pa' el otro brincaba hoy en día no puedo hacerlo porque no sirvo pa' nada cuando escuché un arpa recio siento como una estocada al recordar los momentos de cuando yo parraseaba con el arpa en mi menor un pajarillo cantaba también bailaba joroco y el sacón se me escuchaba por muy buena la pareja seguro que se cansaba hoy en día bailo un pasaje y se me sale la baba vamos fa e esto y lo y lo